Como los andos creando, no se mueve en soledad, con su playera colorante Pero el sabor, el sabor El sabor, el sabor, el sabor El sabor, el sabor ¡Ay, pero qué rica cumbia! Para santejar a la quinceañera Quiero que levante la mano y vamos a aplaudir Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Un aplauso para la quinceañera A ver, todo el mundo, las manos arriba Esto, arriba, pa, pa, pa Maestro, dice buena Este es la potencia musical En el American Legion, aquí hemos visto Vamos a levantar las manos derechas todos Y vamos a dar una vuelta así, conmigo, miren Juvencito, dando la vuelta Con las manos derechas arriba, vamos a la vuelta 370 grados Ahora, por el otro lado ¡Vamos, todo el mundo conmigo! Y ahora con las palmas arriba Con las palmas arriba, con las palmas arriba ¡Que viva la fiesta! ¡El sabor! Y se viene el paso de la cumbia ¡La cumbia morina! ¡La cumbia que nunca pasa de moda! Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Vamos a bailar, vamos a gozar!